¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Están semeados Muchos momentos están semeados Se seguimos asimilando Estamos recordando para que vengan Y sigan su formación Ya que ya también con las descripciones Ya salió en la movie Bueno, sale el pedacito Esto es la trombola de... Esto es su patria Sale, sale Gatis Por favor, eso vale Sale, vamos Y nos llegó la comida Por acá, por acá Suéltala, suéltala, suéltala Súmenes, vámonos Eso es todo Eso es todo Sale, sale Abro el video Eluminación Fantasy Vamos a ver Eso es todo ¡Gracias! Pedos ¡Gracias! Sonidos ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¡Gracias! ¡Zach sneaky! ¿Cómo eres? Abro el poder Todos los cuerpos Después Hab apps ¡Páges aside! ¿Qué pasó, machino Riz? ¿Qué pasó, machino Riz? ¿Qué pasó, machino Riz?